¿Alguien va conmigo? ¿Dijiste alguien va conmigo? ¿Y quién es ese alguien? Bien. Acompañándote en ese camino de luz, con los árboles a los costados y al final la luz. Bien. ¿Y quién te acompaña? ¿Le das la mano? Sí. ¿Y quién es? Es una mujer. Es una mujer. Bien. ¿Te gusta esa energía? ¿Es así? Sí. ¿Te das cuenta la diferencia? Eso está bien. Pregúntale quién es. Sí, tiene mucha luz. Tiene mucha luz. Mira qué bonito. No veas la luz y sientes su energía. Dime si te gusta. Sí. Ah, muy bien. Vamos bien. Ahora sí, siéntela completa. Y dime quién es. La reconoces porque los espíritus y los corazones no se pueden engañar ni mentir. Nos reconocemos. Nos reconocemos siempre a través del tiempo. ¿Quién te da esa mano? ¿Y quién tiene tanta luz? Sí, ¿te das cuenta qué bonito? Sí. Ahí está Amparito. Dale un fuerte abrazo y dile lo feliz que estás de tenerla ahí contigo. Dile todo lo que la amas. Dile todo lo que la amas. Aprovecha esa maravillosa oportunidad y dile todo lo que la amas. Sí. Sí. ¿Y qué te hice? Sí. Está bien. Mira qué lindo. Entonces ya no hay por qué estar triste ni nada. ¿Sí? Ahora pregúntale si está con ella Martita, tu hermana. ¿Y qué te hice? Van de la mano. Van de la mano. Ay, eso es muy hermoso. Vas a estar muy feliz. ¿Cierto? Pues entonces tú también tomas sus manos y dile todo lo que las quieras. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Siéntete feliz con eso. Cuéntame, ¿qué te dice? Están las dos de la mano. Están las dos de la mano. Me abrazan. Me abrazan. Están tranquilas. Están las dos de la mano. Mi mamá, mi hermana. ¿Marta te refieres a Martita? Sí. Me abrazan. Están tranquilas. ¿Te das cuenta? Qué bonito. ¿Estás feliz? Sí. Claro. ¿Ahora te das cuenta que Marta está tranquila, que está muy feliz con mamá? Ah, bueno, entonces ya no tienes por qué estar triste, ¿cierto? Pon atención y escucha lo que te dice tu hermanita. No me olvidaste, no me dijiste que te ibas. No me dijiste. ¿Qué te dice? Que está a gusto. Estoy a gusto. Y después de que le has dicho que te dejó un vacío, ¿qué dice? Que ella se tenía que ir. Que nadie podía ser nada. Pregúntale si ella había planeado su partida desde antes de venir a esta encarnación. Seguro que ya me escuchó a mí preguntar. Ahora escucho la respuesta. ¿Qué? Ella sabía que se iba a ir. Pero no sabía cuándo. Ella quería ver a mamá. Bueno, ya están fuertes. Dile que ahora qué haces con ese vacío que hay ahí en tu corazón. Pregúntale a mamá, ¿y ahora ahí qué se hace? ¿Qué abraza? ¿Marta o mamá? Las dos. Las dos. Mira qué bonito. Pero siéntese cariño. Que debo recordar lo bonito que viví con ella. Que ellas están tranquilas. Que ellas están tranquilas. Ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Quieres decirles que sí vas a recordar lo bonito? Sí. Ah, bueno. Entonces hazles saber que todo está bien. ¿Estás tranquila ahora? Sí. ¿Qué cambió? ¿Por qué te quedaste tranquila? ¿Qué hicieron? ¿Con ese abrazo qué pasó? Me abrazaron. Y me dijeron que todo iba a estar bien. Ah, muy bien. Y tú les creíste, ¿cierto? Sí. Claro, como debe ser, por supuesto. No tendrían por qué engañarte. Ahora estás lista entonces para sacar un poquito de ese dolor. Ya no hace falta que esté tanto. Solo dejamos un poquito si quieres. Pero no tanto. ¿Estás lista para que retire un poquito de ese dolor? Yo voy a sacar un poquito y si tú crees que debamos de sacar otro poquito, me dices si hacemos eso. Ahora hazte consciente de cómo vamos a retirar ese dolor. Siente. Estamos sacando solo un poco, no todo. Estamos retirando ese dolor. Estamos retirando. Ya sabemos que Marta no se murió, está con mamá. Nada más dejó ese cuerpo que estaba medio enfermo. Estamos retirando ese dolor. Siente. Siente, esté consciente de cómo lo estamos retirando. Estamos retirando ese dolor. Lo estamos retirando. Siente cómo se retira. Estamos retirando. Eso, muy bien. Fuera. Y ahora cúbrelo con algo lindo. Pon una escena de cuando eran niñas y jugaban con las muñecas o con los perritos o a la casita o con las pelotas. ¿Qué quieres poner ahí? La bebida pasada. Ah, ándale. Eso es bonito. La comida, el ponche, las bebidas, los hijos, los amigos, los sobrinos. Pon a todo el mundo ahí. ¿Qué quieres poner ahí? Gracias.